Es establecer un marco constitutivo de ordenanzas municipales adaptados a la constitución y a las nuevas leyes de manera tal que salga un debate que permita en la incorporación de esos constituyentes municipales que tendrán el mismo nivel y el mismo rango que el alcalde y que pueden venir por la expresión de los presidentes de las parroquias comunales de los consejeros y voceros del consejo comunal, de los voceros de los movimientos sociales de pescadores, agricultores, mujeres, tercera edad, jóvenes, deportistas de acuerdo al tamaño y la dimensión que tenga como expresión real, tangible reconocida históricamente la presencia de esos movimientos en esa instancia que no queda secuestrada por el poder constituido sino que queda bajo, sin nada, bajo el debate en el marco de la diversidad que va a tener existencia porque el planteamiento es que sea electa popularmente cada una de esos representantes de manera tal que allí se pueda entonces estar presado dentro del marco de la planificación y la visión estratégica repensar el municipio es todo, donde va el aeropuerto que puede ser internacional del estado donde va los centros aquí nadie habla de los centros de desguaces, de las embarcaciones Sucre es un estado con una flota pequeña, inmensa y tienen que tener por años de vida útil un sitio de disposición y de procesamiento que les sirva de reciclaje para otra cosa